Yo volví al gatito, ahí está, pero ya se fue para irnos. Ya está aquí. Aquí está aquí. ¿Y usted puede? ¿Puede? Con esto está pirámica. ¿No hay que ir nacido de su? No hay que ir nacido de su? Yo soy nacido de palco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y usted no? ¿Sabe quién es uno de los nacidos de palco? ¿Parto? ¿Sí? ¿Quién? Los que lo... Aquí tienen una pastela. ¿Verdad, mamá? Los nacidos de palco, ¿no? ¿Los nacidos? ¿Qué? ¿Ahí? ¿Sí? Gracias.